Hay conmoción en el municipio de Huacarí por el asesinato de un hombre que se encontraba celebrando su cumpleaños. Según las autoridades, ya se tiene identificado el presunto homicida. La policía del primer distrito en Buga asumió las investigaciones para esclarecer el asesinato de una persona el día de su cumpleaños en Huacarí. Todo indica al parecer que mientras celebraba su cumpleaños número 40, Héctor Fabio Ospina Saavedra fue atacado con arma de juego por desconocidos en la calle Octava, entre Carreras 11 y 12 del barrio Limonar, de esa localidad al centro del departamento. Testigo le expresaron a las autoridades que fue un sujeto quien llegó a mencionado sector y al identificar a su víctima procedió a dispararle en repetidas ocasiones, ocasionándole la muerte de manera inmediata.